El sol sal por la canaria, un profundo amor sentí, y por temor al desprecio, el sol sal no lo decía, el sol sal no lo decía, y de amor él se moría. Llega un día en que el sol sal, no aguantando más su pena, defectos y el alma llena, a la calandria cantó, a la calandria cantó, lo inmenso que era su amor. Calandria, calandria mía, en mis versos no hay orgullo, de este amor que si no es tuyo, de pena me moriría, calandria, si no soy tuyo, porque quiero la vida. Se fue la tarde y con ella se pierde en la lejanía, una triste melodía de un pajarito cantó, que en sus trinos repetía, calandria, si no soy tuyo, para que quiero la vida.